Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo final de los extras, por así decir, del Profesor Layton y la Bella Misteriosa. Ahora sí, nos toca jugar la Casa del Señor de los Puzzles y resolver los últimos tres puzzles. Vamos a comenzar con el 133, a ver qué tal. Intenta resolver este puzzle. Bueno, veamos de qué se trata. El número 133, ecuación. Para completar la ecuación, inserta las fichas numeradas en la casilla correspondientes. Ok, ok, hay que completar la ecuación, básicamente. Vamos a ver, el truco de esta ecuación es verlo todo, en lugar de ver este entre, verlo como una fracción. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá 7 entre 4, vamos a verlo como 7 cuartos. Entonces, veamos, si yo coloco aquí un 3, 3 menos 7 cuartos sería, a ver, 3 por 4, 12 menos 7, 5 cuartos. Y 5 por 8, 40. 40 entre 4, sería 10. Así que ya estaría resuelto. ¡Muy bien! ¡Excelente, Luke! Bravo, para resolver este problema hay que pensar en fracciones. Si no te percatas, desde el principio encontrar la solución puede ser muy difícil. Pues sí. Así se hace, no esperaba menos de ti. Ok, ahora vamos con el 134, las parcelas. Intenta resolver este puzzle. A ver... Ajá, 134, las parcelas. Cuatro parientes que están disputando el reparto de un terreno que han heredado. Hagamos un reparto justo, cada parcela debe tener un pozo y una casa. Y además de tener exactamente la misma forma. ¿Puedes dividir el terreno según sus deseos y llevar la paz a la familia? Uy, qué difícil esto. Bueno, supongo que las casitas tienen el mismo tamaño y todo está bien. En fin, bueno, la forma es bastante, bastante rara. Vamos a ver, aquí no, aquí... Si lo divido así... Por ahí hay una casita. Vamos a agarrar este pozo. Iba a decir puente, no sé por qué. Y como no puede tener otra casa, pues... Lo dividimos así. Ahora para que sea igual... Tendría que dividirlo acá... Hacer así... Por aquí... Está acá. Ajá, creo que va bien. Ahora este... A ver... Si continúa así... Y aquí... Y tiene la casita y el pozo. Y... Sí, tiene la misma forma. Es bastante raro, pero sí. Vamos a ver. Bien. Ok, ahora viene el difícil. Eso es, por fin se acabaron las discusiones. La distribución de las parcelas no parece muy sensata. Pero si todos los implicados están contentos, no nos vamos a quejar, ¿verdad? Pues no. Así se hace, no esperaba menos de ti. Ok, este es el último puzzle. Y sí, es el más difícil. Vamos a ver qué tal nos va. Intenta resolver este puzzle. Ok, por el número 135. La reina retenida. La reina envidia las aventuras de su hija, la princesa, y también quiere huir del castillo. Pero los guardias del palacio tienen órdenes estrictas de no dejarla salir. Retira los bloques para deslizar el bloque rojo hasta la salida que hay a la derecha. La libertad de la reina está en tus manos. ¿Puedes ayudarla a dar esquinas a los guardias del palacio? Bueno, pues... No sé. Este está bastante complicado, pero vamos a ver qué tal nos va. A ver, muevo este. Y así. Veamos. Si hago esto así. A ver, ahora muevo este. Por acá. Creo que damos bien. O eso espero. Veamos por aquí. Vuelvo a subir estos. A ver. Vamos a mover a la reina. Y ahora... Y ahora... ¿Esto voy a mover ese? Creo que no. Mejor muevo este. Y veamos. Hago esto así. Muevo este. Bajo la reina. Bajo la reina. Y a ver... Podemos ver estos verdes de aquí. Y... A ver... Esto es acá. Y este... Hago así. Creo que sí vamos bien. Para mover el azul ahora. Hago esto. No, tú no. Mueve tú. Muévete tú mejor. Por acá sí. A ver, tú... No, tú vente por acá. Mejor. Por acá. A ti te muevo así. Y muevo la reina. Muevo esto. A ver. Ahora esto así. A la reina. Los bloquecitos verdes. Ahora a ver. Creo que vamos bien. Hacemos esto así. Y hago esto. Muevo la reina. Muevo esto así. Igual que la última princesa. Bueno, costó bastante. Pero lo logramos. Ah. No, todavía no. No llega. Muévete, reina. Bien, lo logramos. Leighton, aprendizaje. Estuvo complicado. Magnífico. Este es un ejemplo clásico de rompecabezas. Demasiado complicado. Así se hace. No esperaba menos de ti. Se diría que ya se resuelven todos los puzzles del juego. Mi más sentido. Enhorabuena. Tu habilidad para los puzzles. No tiene nada que invitar a la mía. Segue practicando con los puzzles. Que podrás descargar cada semana mediante... Bueno, no. Es mentira. No voy a descargar nada. Muy bien, chicos. Eso sería todo ahora sí. Espero que hayan disfrutado de esta serie. Supongo que ya saben cuál es la serie que va a suplantar al profesor Leighton. Pues sí, cambié los puzzles por... Un juego de plataformas. Pero... Es realmente genial. Y nada. De verdad. Espero que les haya gustado toda esta serie. Fue demasiado divertida. Y... Ya. Antes de despedirme. Quiero darles las gracias a mi patrocinador. José Alberto Mendoza. Muchas gracias, amigos. Recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador de... En el canal. Pueden apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción del video. Si te gustó este video. Suscríbete y comenta si no puedes comentar. De qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir. Nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!